qué tal amigos de youtube esta vez les traigo otro vídeo tutorial esta vez les voy a mostrar otro tutorial de playstation 4 esta vez les voy a mostrar tres formas que ustedes pueden hacer para cambiar la imagen de su playstation 4 muy fácil y rápido amigos lo que vamos a necesitar para mostrarles la primera forma es una memoria usb como ésta sólo le conectan en el playstation 4 y nada más amigos ahora lo que vamos a hacer amigos es irnos a configuración esperamos que se abra como vean que dice configuración nos vamos donde dice temas aquí donde dice temas dice seleccionar tema sombra paralela al texto le damos donde dice seleccionar tema esperamos que se abra nos vamos a la última parte de la ventana donde dice personalizar aquí como ven dice seleccionar imagen a tener el área de funciones seleccionar color aquí también pueden cambiar el color de su playstation 4 nos vamos atrás nos vamos donde dice seleccionar imagen esperamos que se abra como ven dice almacenamiento del sistema dispositivo de almacenamiento usb para seleccionar archivos de un dispositivo de almacenamiento usb crea una carpeta con el nombre más en el editor principal del dispositivo de almacenamiento usb y después copia allí los archivos puede seleccionar una imagen de hasta 1920 x 1080 píxeles lo que tienen que hacer es conectar su memoria usb eso sí tendrían que crear una carpeta como ven dice imágenes tal como está ahí con mayúsculas y de ahí en esa carpeta tendrían que meter las imágenes que se bajen del internet o cualquier imagen que tenga en su celular cualquier imagen pero eso sí tiene que ser hasta 1920 x 1080 píxeles no se puede pasar de ese límite porque no le coge le damos donde dice dispositivo de almacenamiento usb como vean amigos aquí tengo cargadas algunas imágenes como ven aquí está la imagen de playstation 5 una de minecraft y de mi canal del logo de la cuba 2000 le vamos a dar en el logo de la cuba 2000 para mostrarles cómo es esto como ven aquí pueden poner la imagen que ustedes quieran aquí está el logo de mi canal de la cuba 2000 le vamos de atrás pueden poner otra imagen como ven aquí tengo una imagen de minecraft le vamos a poner la imagen de minecraft le damos a la x esperamos un momento como ven dice vista previa o aplicar le vamos a dar en aplicar ustedes también pueden poner vista previa pero le voy a poner en aplicar esperamos un momento nos vamos atrás como ven ya está puesta la imagen de minecraft no se lee toda la pantalla porque es una imagen pequeña vamos a volver donde estamos nos vamos a configuración a temas seleccionar tema nos vamos a la última parte de la ventana donde dice personalizar y aquí vamos a seleccionar otra imagen nos vamos donde dice dispositivo de almacenamiento usb como vean aquí están algunas imágenes le vamos a poner ahora la imagen de playstation 5 le damos a la x le vamos a poner en aplicar esperamos un momento y nos vamos atrás amigos como ven se puso la imagen de playstation 5 como ven queda muy chévere ustedes pueden poner cualquier imagen desde una memoria usb como ven queda muy chévere ahora la segunda forma que les voy a mostrar amigos es muy fácil ustedes tienen que hacer una captura de pantalla de cualquier imagen que tengan bien sea de su playstation o de cualquier imagen que tenga les voy a mostrar enseguida eso sí tienen que aplastar el botón share el botón que está aquí una vez para que hagan la captura de pantalla vamos a poner una imagen vamos a ver si podemos hacer una captura de pantalla ahora nos vamos a configuración nos vamos donde está temas seleccionar tema vamos a poner en la última parte mismo donde dice personalizar vamos a poner seleccionar imagen en este caso nos vamos donde dice almacenamiento del sistema todo dice todos como ven aquí están algunas imágenes les voy a poner una captura de pantalla que dice de watchdogs voy a poner esta imagen de aquí es una captura que dice como ven con el botón share le tienen aprestado y se captura la pantalla le doy a like y es así mismo esperamos un momento vamos a poner en aplicar esperamos que se ponga nos vamos atrás aplastamos el botón ps como ven está puesto la imagen de watchdogs legion como ven una captura de pantalla que dice muy fácil y la tercera forma menos que lo voy a mostrar es fácil también tenemos que irnos esta vez donde está el navegador nos vamos al navegador de internet esta vez tienen que tener internet o tener conectado su playstation 4 al internet porque no funciona sin el internet le damos a la x esperamos que se abra como ven está el navegador de google le damos a pantalla completa con el cuadrado esperamos que se ponga la pantalla completa aquí pueden ustedes buscar cualquier imagen que quieran vamos a buscar una imagen de vamos a buscar una imagen de que podemos poner de playstation 5 mismo la consola que está de moda ahorita a ver vamos a poner vamos a poner una imagen de playstation 5 solo vamos a poner la abreviatura de pc 5 para que el navegador nos detecte más rápido para no hacer mucho tiempo de video ahí vamos a ver ponemos en imágenes como ven amigos ya encontró algunas imágenes de playstation 5 ahora lo que vamos a hacer es escoger una imagen de cualquiera de estas páginas vamos a elegir la primera imagen le doy a la x esperamos que se abra como ven amigos nos sale esta imagen solo le dan al botón share al botón que está aquí otra vez listo como ven ya capturó la pantalla ahora nos vamos atrás con el círculo y ahora le damos al botón ps vamos otra vez a configuración nos vamos a temas otra vez nos vamos a seleccionar tema nos vamos a la última parte como ya saben donde dice personalizar seleccionar imagen en este caso nos vamos donde dice almacenamiento del sistema todos como vean aquí está la imagen que acabamos de capturar en el navegador de nuestro playstation 4 le damos a la primera imagen como vean aquí está solo le dan a la x esperamos un momento se nos abre esta ventana otra vez le damos a aplicar esperamos un momento otra vez y nos vamos atrás con el botón ps como ven amigos ya está puesta la imagen del playstation 5 como ven ustedes pueden poner cualquier imagen bien sea de su celular, de su computadora o alguna imagen que se han descargado por ahí en el internet es muy fácil amigos la primera forma como ven tiene que conectar la memoria usb la segunda forma tiene que hacer una captura bien sea en su playstation mismo directo cualquier imagen de algún juego lo que quieran la tercera forma tiene que estar conectados al internet para que puedan buscar la imagen en el navegador y puedan hacer la captura de pantalla como vean es muy fácil amigos les mostré tres formas que pueden hacer muy fácil y rápido en su playstation 4 para que puedan poner cualquier imagen que ustedes quieran espero les haga servido este video tutorial amigos aquí en su canal de Bakug2000 muy fácil y sencillo este video tutorial de playstation 4 no se olviden de dejarme un like y se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones como siempre les digo muchas gracias a todas las personas que me apoyan que me siguen para seguir creciendo en el lindo canal de Bakug2000 me despido amigos no se olviden de dejarme un like como ya les dije nos vemos en otro video amigos hasta la próxima chicos y chicas chau